¿Qué es la victoria de Independiente? Lo cierto es que Independiente consiguió los tres puntos que los necesitaba como el aire mismo para poder respirar en esta Superliga, para poder tener la chance de empezar a asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana sabiendo que es casi imposible la clasificación a la Copa Libertadores. Mucho para trabajar seguramente del técnico de Independiente, sobre todo en ofensiva, teniendo en cuenta la gran cantidad de oportunidades que tuvo Independiente en este partido. Yo contabilicé entre ocho y nueve situaciones claras de gol que tuvo Independiente, pero si Independiente juega sin número nueve, si Independiente juega sin referencia de área, todo se hace más complicado. Silvio Romero, ¿dónde estaba? En el banco de suplentes. No ingresó en este partido como no había ingresado frente a Atlas y en definitiva lo cierto es que deberá trabajar Holland para ponerlo a punto a Silvio Romero, para recuperar a Mauro Molina, pero por sobre todas las cosas para que Independiente juegue con un nueve como marca su historia y pueda aprovechar las situaciones que el equipo genera. Como hacemos siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por sobre todas las cosas a escucharnos todos los días de 11 a 13 en Muy Independiente Radio. Les mando un abrazo.